Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Tres con treinta y cinco de la tarde, y estamos junto al invitado de hoy, que debo reconocer que hubo un cambio de planes a última hora, porque María Paz, que la había anunciado a los titulares, tuvo un pequeño percance de salud, así que se retiró, pero nos trajeron un gran amigo mío, y que sin duda no es un reemplazo, sino vienen quizás a complementar en otra área, respecto a la tecnología, y cómo está siendo afectada derechamente a los niños. Les voy a contar por qué, pero le quiero dar la bienvenida rápidamente al señor Pablo Cereceda, gerente de comunicaciones de BTR. Pablo. Hola Felipe, hola a todos los amigos de Rock and Pop. Oye, bueno, nosotros nos conocíamos hace tiempo, me alegra que pueda estar acá, porque puedo tener una conversación un poquito más coloquial, pero ustedes, BTR, representó recientemente un estudio que se llama BTR Internet Segura, y que se está centrando mucho en los niños que son menores de diez años, en el sentido de ver que ellos ya están hiperconectados a internet, y que de una u otra forma, si uno pone en la balanza, es, oh sí, los niños conectados pueden tener un mundo de información, pero también hay peligros, y que no están siendo controlados ni vistos como responsablemente por los padres. ¿Se puede decir o no? Sí, mira, efectivamente internet es un mundo de oportunidades, todos lo sabemos, pero también requiere de una cultura, ¿no? Una cultura de uso responsable. Particularmente en los menores, en los niños, es importante crear hábitos, ¿no? Hábitos de un uso responsable. El programa que tú mencionas, BTR Internet Segura, es un programa que lleva muchos años educando, formando niños en las escuelas, en lo que es el uso responsable de internet, particularmente en los temas del autocuidado, ¿no? Más de 50.000 niños en los últimos años han pasado por estas charlas y esta formación, y nos interesó este año mucho mirar qué estaba pasando con los pequeños de menor edad, ¿no? Yo creo que todos, como padres, como tíos, que pueden ser algunos, intuimos y vemos que los niños ingresan cada vez a una edad más temprana al uso de internet, y fuimos a medir ese fenómeno, ¿no? Y nos encontramos con resultados que igualmente nos sorprendieron, ¿no? Hoy día los resultados te muestran que más de la mitad de los niños de 5 años ya usan redes sociales, tienen celular, tienen tablet, en muchos de los casos un equipo propio incluso. O sea, a los papás les compran tabletas. Exacto. Si tú tomas el rango de edad de menores de 10 años, ya el 87% de ellos usa redes sociales hoy. ¡Guau! Y el dato que nos preocupa de ahí, llegando a tu pregunta, ¿no? El dato que nos preocupa de aquello, no es tanto si lo usan o no lo usan, es que prácticamente la mitad, 47% de estos niños que están usando redes sociales han estado expuestos a riesgos en redes sociales. ¿Y riesgos de cómo qué? ¿Quiere que lo contacte algún adulto y pase a grooming o algún otro tipo de delito? ¿Cómo va la cosa por ahí? Mira, lo que uno más observa es que los chicos están siendo expuestos o están accediendo a contenidos que no son aptos para su edad. O sea, están accediendo a contenidos que están pensados para adultos esencialmente. Ya sea que lleguen a ellos voluntariamente o involuntariamente, ¿no? Aquí hay un dato no menor que tiene que ver con la naturaleza de la plataforma. La red social o la plataforma que más usan los chicos menores de 10 años es YouTube, ¿no? Un tercio de los chicos que están entre un año y tres años usan YouTube, ¿no? Y tú lo sabes bien, muchos de los que nos escuchan en sus casas... Cualquiera que tenga un hermano chico, un sobrino... Sabe que tú en YouTube empiezas viendo un contenido y puedes terminar en cualquier lugar, ¿no? Sí. Entonces, cobra mucha importancia cómo los padres, los profesores, en general el mundo adulto, se preocupa de generar un entorno donde los niños... No es la idea prohibir, es más bien educar, ¿no? Exactamente. Yo creo que ya es un dato de la causa y nosotros no queremos mirar esto desde el moralismo ni desde una mirada exagerada. Hoy día tenemos que todos reconocer que los niños ya están conectados. Yo creo que esa es la primera convicción a la que nosotros llegamos y lo primero que nos gustaría compartir y que queremos que todos los adultos debemos tener claro que los niños ya están conectados. Lo relevante entonces es cuál es la experiencia de uso que van a tener de internet, ¿no? Claro. En la libertad que cada familia puede tener por ganar reglas, ¿no? Reglas del juego. Horarios de uso, tiempo de exposición, determinados usos u otros no. Pero en cualquiera sea el modelo de intervención, la forma en que guiemos a nuestros hijos, lo que no puede pasar es que nuestros hijos estén a la deriva y no tengan algún tipo de guía. Nos preocupa, por ejemplo, que el 20% de los niños navega solo, ¿no? O sea, sin ninguna supervisión. Yo tuve que complementar ese tema porque me llamó mucho la atención un dato porque el estudio está hecho en base a encuestas hacia los padres. Los padres respondían y dan las cifras correspondientes y ustedes sacan sus conclusiones. Pero hay un dato que me llamó mucho la atención que los niños menores de 10 años están a estar en Facebook teniendo en consideración que Facebook, la edad mínima, es de 13 años. Es de 13 años. O sea, están falseando identidad. Falseando. Están falsificando identidad para poder entrar a la plataforma y utilizarla. Así es. O sea, mira. Y los padres están permitiendo eso. O sea, tanto así que la edad de entrada a Facebook, no todavía de forma masiva, pero la edad de entrada a Facebook y el uso de WhatsApp es a los 4 años. ¿4 años? O sea, ya a los 4 años hay niños que tienen cuentas. Y siquiera escribí. Yo sé WhatsApp. Sí, ¿no? Eso es curioso. Y además, lo que tú mencionas de lo que es la creación de una cuenta. Nosotros lo que vemos es que un alto porcentaje de los niños, prácticamente un 40% de ellos, crea su propia cuenta. Sí. O sea, tampoco se la crea un adulto. Claro. O sea, ellos los que las crean, ¿no? Entonces, lo interesante de estos datos, como te digo, si bien debieran llevarnos a reflexionar, no son para generar alarma, ¿no? O sea, uno se sorprende, obvio, pero aquí lo interesante es pasar de la sorpresa a la acción, ¿no? Claro. Hay una responsabilidad de los padres, de los profesores, en general del mundo adulto que acompaña a los niños de hacernos cargo de este desafío, ¿no? Vamos a... Te quiero interrumpir porque quiero hablar de eso a la vuelta de la canción porque me llama mucho la atención que... ¿Dónde se dan estos espacios? ¿Dónde podemos educarlos? Porque en el colegio claramente no está y eso es lo que me gustaría que desglosáramos. 3 y 45 de la tarde seguimos conversando con Pablo Cerecera, gerente de comunicaciones de BTR, que nos está contando sobre BTR Internet Segura, una nueva versión, porque ha sido un programa en realidad por años, pero ahora sacó un estudio público que busca hablar sobre los niños menores de 10 años, tanto en Internet, en redes sociales y los riesgos que están expuestos día a día. Ya hablamos de cifras, cifras que igual impactan de una u otra forma la mitad de los niños de 5 años ya utiliza redes sociales y ha tenido riesgo de online, ya sea por contenidos adultos o por gente que en realidad es un civil criminal o que es rarito y quiere buscar a los niños por algo más. Y no vamos a ser ajeno a esa realidad porque sucede, en Chile también estamos siendo afectados por el grooming, por ejemplo, que es un delito muy común y que incluso la policía de investigaciones ha estado constantemente alerta respecto a este tipo de situaciones. Pero ahora, con mi querido amigo Pablo, me gustaría desglosar un tema que es ¿Dónde tenemos los espacios para conversar, educar a nuestros hijos, educar a nuestro hermano chico, a nuestro sobrino, respecto al uso responsable de Internet? Mira Felipe, el primer espacio que es irreemplazable es el seno de la familia, es el hogar. O sea, tienen que haber conversaciones entre padres e hijos en el hogar. Eso no tiene reemplazo por ningún otro tipo de espacio o instancia. Es vital que los padres puedan conversar esto de forma natural, de forma transparente, en confianza con los hijos y que los hijos también aprendan a tener la confianza de conversar esto con los padres. Ese es el primer paso. Entonces, luego uno aspira obviamente a que en el entorno de los niños donde se desenvuelven existan también instancias de conversación y de formación. Un dato que arroja el estudio que sí es preocupante porque ya es un tema de los adultos y no de los niños, es que según los padres que nosotros encuestamos, prácticamente un 40% de las comunidades escolares, según los padres, no hay espacio o no se está conversando de estos temas. Entonces, cuando uno dice que oye, pero ¿cómo? En la mitad de los colegios o casi la mitad de los colegios pareciera ser que no hay una preocupación tan específica o una mirada profunda sobre la materia. Entonces, ahí lo que vemos es que hay una tremenda brecha y hay un tremendo desafío del que hay que hacerse cargo. Entonces, cómo el mundo de las instituciones públicas, cómo el mundo de las instituciones privadas puede poner herramientas a disposición de las comunidades escolares, a disposición de los padres en la familia, es un tema relevante. Hay instituciones públicas que llevan muchos años empujando temas de seguridad en Internet. Está el Consejo Nacional de la Infancia, tienes la propia Secretaría de Lecuñaciones, la UNICEF, que tiene un compromiso permanente en esta materia. Y nosotros como BTR, que somos hoy día uno de los principales proveedores de banda ancha en el país, siempre hemos tenido la convicción de que, del momento que nosotros ponemos un servicio como internet en las casas, tenemos que también tener un cierto grado de responsabilidad respecto del uso que puede tener en los niños ese servicio, ¿no? Y este programa nace con la lógica de entregarle a los padres acceso a información que les pueda permitir generar una cultura del autocuidado, una cultura de la prevención. Tenemos el sitio que se llama BTR Internet Segura punto CL. Eso es lo que te iba a preguntar. Donde hay una serie de manuales para padres, hay un libro que acabamos de lanzar, el sábado lanzamos un libro infantil pensando en los niños más chiquititos, ¿no? Se llama Las aventuras de Venturio, es un libro original del escritor Mauricio Paredes, un escritor que tiene mucho prestigio en Chile, en el mundo de la literatura infantil. El libro es gratuito, está para descarga gratuita en el sitio de internet, BTR Internet Segura punto CL. Y vamos a seguir yendo a charlas. Yo invito a los colegios, a las comunidades escolares que tengan interés en que vayamos con nuestro equipo de profesionales a dictar charlas a los colegios, a reunirnos con los niños. Pueden en el mismo sitio web que te menciono, BTR Internet Segura punto CL, inscribirse, solicitar charlas y acceder a información, ¿no? Yo creo que información hay, hay información que está disponible, hay un sinnúmero de espacios para acceder a información útil. Lo importante es generar las instancias de conversación, ¿no? O sea, lo que nadie puede reemplazar es la conversación en el seno de la familia, entre padres y hijos, para ir creando todos juntos, como sociedad, una cultura del autocuidado en el uso responsable de internet. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Pablo Cerecea, gerente de comunicación de BTR, por venir a MyGeek a contarnos de este estudio y de la disponibilidad del mismo para todos, no solamente los padres, sino también, seamos responsables entre la familia completamente, hermanos, tíos, que uno siempre tiene que estar atento a lo que pasa con los niños. BTR Internet Segura punto CL. BTR Internet Segura punto CL. Esa es la web. Te agradezco también a ti, Felipe, este espacio. Contento de estar en MyGeek, que ya va a cumplir prontamente siete años de historia. Así que. Bueno, eso va a venir un poquito más adelante. Como dice la doctora Daría Polo, edúquese lo que más pueda. Así que es el mensaje final que quería decir. Daft Punk, better, faster, stronger. Y ya volvemos con lo último de este MyGeek, capítulo 36. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.